Música 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 Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta no con un rival Acaba uno solo triste y desechado Todo borracho llorando me va a empagar Que va a empagar, que va a empagar Todo borracho llorando me va a empagar Que va a empagar, que va a empagar Todo borracho llorando me va a empagar Música